¡Génipe López! ¡Génipe López! ¡Génipe López! ¡Génipe López! ¡No es pesada, eh! ¡Vamos Chile! ¡Génipe López! ¡Génipe López! ¡Génipe López! ¡Génipe López! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos la Roja! ¡Aplauso para Chile, po! ¡Viva Chile, po! ¡No, Alejandro! Cuando digo vamos la roja... ¡Es que se dice para mujeres! ¡Perdón! ¡No, no, no! Es que cuando se expresan en los términos judíos ¡Vamos la Roja! ¡Claro! ¡Por eso! ¡Vale, por favor! ¿Cuántas es que están acá? Es que piden una frente más Bueno, ahora sí ¡Señor! ¿Cuántas las patronas, eh? ¿Con cuántas bailarinas? ¿Con una bailarina o con dos? ¿Cómo con tres? ¿Cómo con tres? ¿Yo veo doble o qué? ¡Ahí va! ¡Fuerte el aplauso para Chile! ¡Vamos Chile, po! Una fotito ahí Gracias Chile, po! A ver, amigo Con la última fotito Seguimos bailando Y después seguimos con la foto, ¿ok? Trate de no tapar, chicos, un poquito la vidriera Acerquense un poquito más Estamos con las vacunas al día Por si no lo sabían Por si no lo sabían Hay que explicarle dos veces No se peguen contra la pared Porque... No va a pasar nada Acá... Todos somos casados Casados con hijos El hombre quiere agarrar por todos lados ¡Fuerte el aplauso para Chile! ¡Ah, bueno! Esa foto, no, no, no Esa foto vale... Vale lo que vale, eh El caballero va a colaborar Con mil chilenos para cada bailarina ¡Fuerte el aplauso! ¡Ah, bien, eh! ¡Fuerte el aplauso! 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 Y ahora que venga una dama Una señorita Si, mujeres, los mismos, perdón Venga, señora, venga, venga Una fotita ahí con el caballero Y seguimos bailando Quiero reiterar Eh... La gente de Chile Nos trató muy, muy bien allá En toda la región del sur, eh En la región del Maul Así que, les da muchísimas gracias ¡Ah, mira! Ya ha sido tímida la señora ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte! ¿Por qué no empezamos a hacer las palmas? Vení, Gisela, a ver. A ver, las palmas. ¡Ah, esa que viene! ¡Viste! ¡Qué parecida! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chacarera. A ver, ¿todo el mundo palmas? Ahora. ¡Pas, pas, 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 pas! ¡Eres este gaucho! ¡No se oye el zarandeo! ¡Digo el zapateo! ¡Qué pinta! ¡Qué elegancia! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esa! ¡Zapateo! ¡Va a llevar auténtico guaso, po! ¡Sí, po! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Ay, no! ¡Bueno! ¡Eso, esta! ¡Es un gaucho alzado! Bueno, fuerte el aplauso. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡La patria de todos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¿Qué pasa por acá? ¿Argetina? ¿Argetina vuestro? ¿Argetina por acá? ¿En dónde? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!